tres más o menos en su anécdota que como cuenta usted como dice que como empezaron a cantar las dos ustedes como fue la iniciación de su que sueño que tuvieron que están cantando ahorita como las lucharitas pues fue como para darle un ánimo así como para animarla más vamos a cantar y este cosa del destino porque yo nunca podía ser segunda y empezó a cantar tarde nublada y entonces allí le entré en la segunda pero derechito me fui a la segunda y día de día nos fuimos acomodando con las cuatro novias flor del río pero si más o menos cuánto tiempo tiene más o menos que iniciaron a hacer el dueto empezaron a cantar como más o menos de cuantos años no saben no tiene como ocho años que empezamos empezaron yo me acuerdo que cuando empezaron que fueron jaripeo cuando empezaron aquí en el pueblo que lo vio pero no le daban todavía el toque no 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 porque mire desgraciadamente hemos tocado hemos tocado con muchas personas que nos han apoyado dicen no es que ustedes tienen que hacerlo tomen el tiempo porque nosotros no sabíamos que era tiempo nosotros somos líricas a puro oído no no sabemos nota ahorita ya entendemos un poquito de nota y gracias a dios creo las personas que nos han apoyado nos han dicho no es que tienen que hacerlo porque se oyen mal las voces y los aparatos que tocan se cruzan no cuadran pero ahora ya van avanzando y ha salido en vivo más o menos sin mucho sonido pues si se dan allá ya se tocan 100 ya con la popularidad que tienen en youtube pues ya hay un avance también de que pues que si se están dando a conocer y día a día pues hay un poco unos contratos por aquí por allá como que me bendice para que se vaya uno manteniendo porque me ha querido sé de que para que no falte la sal no en la mesa en la mesa si así es próximamente nos vamos a el 24 de junio nos vamos a mariscala de juárez guajuapa estamos aprovechando mándales un saludo a los de mariscala de juárez un saludo para todos ellos para mariscala de juárez guajuapa próximamente el 24 de junio estaremos por el día de san juan bueno pues esperamos que apoyan a la rancherita ya que va a estar allá en guajuapan pues sigue platicando más o menos entonces ya se acoplaron y empezaron a cantar pero más o menos de cuánto tiempo para cada han ido más digamos que ha habido un poco de más de contratos aquí en un año un año un año para sí ya mucho trabajo gracias a dios y bueno pues esto va paso a paso va lo grande y ahora aproximadamente va a grabar un disco según dicen de que esperamos que le echen ganas para que sí pues es lo que estamos haciendo muchas personas dicen porque no avanzan es que no se puede no se puede tenemos tener paciencia poco a poco y poco a poco subir escalones yo le digo no te desesperes son es una escalera donde vamos subiendo paso a paso para llegar y ahora gracias a la tecnología que ahora ya hay este haga la internet que se pueden ver en todo el mundo y es global no es solo en méxico sino es todo en centroamérica europa españa hasta arabia saudita que ya sale todo lo que es el globo pues mundial ya existen los canales que hay varias personas en youtube en google y hay otros más lugares pero este en facebook ya son muy conocidos en facebook pues esperemos que salgan adelante y que apoyen principalmente a las rancheritas de aquí de del agua de espina de nuestro estado de oaxaca para que apoyemos a la música que es algo de méxico es música mexicana 100% y canciones muy creemos canciones muy buenas gracias a las personas que que dejaron esas canciones y sigue la señora porque lo que es canciones de figuerias no sale mucho y las palomas todo menos sí también y canciones que traen decepción amor de todo de todo para los olodoridos y que no que no escuchen tanto y que no tomen mucho nomás un poquito y cuando tomen que inviten que no estén decepcionados solos que están compartan su decepción y también este yo quiero agradecerle a usted y adiós que me lo cuide porque usted es una persona que nos ha apoyado mucho también y ahí vamos poco a poco como ves como lo que se ha hecho los vídeos así de repente pues ahí subió y estaba uno y pegó y ahí se vaya y sigue la gente pidiendo ahora dicen queremos otro queremos un vídeo de las rancheritas queremos ver la gente es que mucha gente luego ya nos habla es que todos los días escucha tu vídeo ya no han subido más le digo si es que no ha habido oportunidad y luego ahí dicen y ahora queremos otro dice la gente y pues como nosotros vivimos de público y de ahí también nosotros también tenemos nuestro trabajito ahí ven que filmamos ahí nos contratan y ahí vamos pues poco a poco no que digamos que también es bárbaro si uno como que dice manteniéndonos también en el trabajo se viene el trabajo es la filmación nos callan en el contrato no es que te quiero para tanto ya no pero es que ya no podemos ya no se puede ya está ocupado ese día pues uno que quisiera complacernos pero no se puede y cuando y más o menos cuéntenme sus hijos cuando la miran allí o sus familiares que le comentan que le dicen no pues apenas ayer me habló mi sobrino me dice felicidades que dice el desvelo le dice no pues ya la vi que estaba usted en el caribeo le digo sí que dice el desvelo no le digo pues gracias a dios ya va pasando le digamos a las dos de la mañana pero sí igual hay mucho público mucho como le digo muchas peticiones no gente que de veras de corazón les gusta mucho pues les gusta mucho lo que hacemos nosotros pues a lo mejor para uno no estará bien no pero si tenemos público la música americana pues nunca pasará para pasar de moda siempre hacia adelante principalmente a las personas mayores les gusta esa música y también a la juventud porque dirán como ahorita ya ve que hay una década de música que hay ahorita y ya no se entiende están de moda 23 meses y que va la música tradicional de méxico pues está adelante arriba nunca pasa de moda si así es este ese día allí en el todos camión de pasajeros camión de pasajeros como cinco veces no la repetimos la que me gustó mucho ya los de facebook fue la de las cuatro velas vamos a suponer que esa también la puse como para el 10 de mayo los que tenían sus madrecitas a los que ya no la tienen pues les cayó el 20 porque se hicieron unos tristes y les dice ah esa me recordó pues y ahí se puso esa melodía de las cuatro velas el día 10 de mayo y le gustó mucho a la gente en facebook si a quien no le va a recordar no porque cuando ya no tiene sus seres queridos es lo que más te duele pero pues ni modo la vida así es y hay que seguirle para adelante bueno eso ha sido todo la entrevista aquí con las rancheritas en su domicilio para que sepan un poquito de cómo piensan ellas cómo piensan en salir adelante en el futuro ya tal vez después van a cantar con banda hasta con mariachi para que se nos vean en youtube y nos sigan en youtube amigos hasta luego